La Peseta Probando, probando, soy socio, confundador de la marca Peseta y aquí en Peseta soy músculo. Y dentro está Laura Martínez del Pozo, cerebro y corazón. Nos repartimos un poco las tareas creativas y de diseño de productos aunque sobre todo es Laura la que lleva ese peso. Y yo luego me encargo de relaciones con prensa, con clientes de la web. Llevamos en esta tienda tres años y con la marca unos cuantos más. La marca lleva desde principios de siglo más o menos. En 2006 nos vinimos aquí. Abrimos la tienda esta en la calle Noviciado 9 y en principio con la idea de que fuese una oficina-taller. Y luego tenemos un taller que hay aquí cerca que es donde nos hacen las pruebas y algunas ediciones y una cooperativa en Madrid. Lo que intentamos es hacer productos que sean bonitos por fuera y por dentro. O sea, que te hagan un cierto tono estético que va acorde a las cosas que nos gustan pero luego también que sirvan para algo. Porque bolsos y carteras hay mil en el mundo pero que vayan personalizados o que estén hechos según nuestros criterios de calidad o de usabilidad pues es otra cosa. Gracias por ver el video. Sí que tratamos de utilizar materiales muchas veces por ejemplo, ahora estamos con materiales más duros y resistentes y luego hemos utilizado mucho tela de costal que es una tela que utilizan hermandades religiosas. O sea, ahí sí que nos gusta, por ejemplo, que haya telas del mundo y telas españolas. O sea, que haya tradición ahí española porque tenemos telas muy bonitas. Hasta ahora tenemos las series limitadas que es como empezó la marca pues son cosechas pequeñas de uno a setenta y ocho que es lo máximo que hemos hecho de productos ya sean carteras, bolsos, bolsos mochila y tal que cambien de estampados y que tengan todo su propio detalle. Luego las colecciones que son dos al año y en esas hacemos pues algunos clásicos básicos de la casa y otras cosas más arriesgadas o suicidios comerciales como la bandolera de guitarra y luego aparte hacemos colaboraciones con otras marcas. Empezamos con Lomography y hemos trabajado con Loreac Mendian, con el Reina Sofía y luego con Marc Jacobs. Pues surgió de una visita. O sea, aparecieron un día, nos habían visto por la web y nos propusieron hacer algo. O sea, directamente miraron la tienda, les gustaron varias cosas y empezamos a trabajar en algo que fuese solo para ellos y hecho desde aquí. Entonces la primera colaboración fue un bolsaco y ya después de eso pues seguimos en contacto y hemos hecho tres más. Es un producto que solo se puede encontrar en sus tiendas, sí. Las dos primeras colaboraciones solo en Estados Unidos y la última también ya se podía encontrar en París y Londres. Soy como la mayoría de la gente que está aquí en Madrid que cuando ves cosas que no te gustan pues dices que esta ciudad es una mierda pero a mí en el fondo me encanta. Lo mejor el tópico siempre de la gente. Y luego que, no sé, la ciudad en sí me gusta mucho. El clima, la comida. Y luego tienes sitios para salir aunque puedes tirarte 10 años yendo al mismo sitio. El Nasty. Y el Chorrillo. El Chorrillo es el bar que hay aquí al lado de... que la tapas gratis y que hay muy buen ambiente. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.